Vaisnavas, mis reverencias, Hare Krishna, Ajayashira Prabhupada, aquí estamos, hoy conmemorando la desaparición física de su divina gracia, Srila Bhaktivinathakur Maharaj, un gran devoto, un acharya, un maestro de nuestra sucesión discipular, es una persona que nosotros reverenciamos y incluimos dentro de lo que se denomina Parampara, una sucesión de maestros y discípulos que desciende, viene directamente de Krishna mismo, Bhaktivinathakur que falleció en el año 1914, o sea que se están cumpliendo 110 años de su desaparición física, 1914 es un año bastante importante en la historia de la humanidad porque fue el comienzo de la primera guerra mundial, como para que lo contextualicen, el año en que Bhaktivinathakur partió del mundo fue el año en que comenzó la primera guerra mundial, como para que tengan esa referencia histórica, él falleció a los 75 años y en la ciudad de Calcuta, que dicho sea de paso es la ciudad donde nació Srila Prabhupada, Srila Prabhupada era oriundo de Calcuta y bueno, Bhaktivinathakur dejó su cuerpo ahí en Calcuta, en el año 1914 tenía 75 años. Voy a hacer un resumen rápido de la vida de Bhaktivinathakur, como hoy es el día de su desaparición, voy a quizás enfocarme más en sus últimos años, algunas digamos de los hitos, algunos de los momentos importantes de sus últimos años, pero vamos a hacer un resumen general de su vida. Bhaktivinathakur nació en 1838, o sea que nació a comienzos del siglo XIX, él fue digamos totalmente instrumental, fue fundamental en el resurgimiento del vajnavismo en el mundo moderno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, la historia del Bhakti es una historia de sub y bajas, nunca digamos, nunca tiene digamos un ascenso meteórico el Bhakti, sino que tiene como picos, hay momentos donde es más popular, momentos donde es menos popular, momentos donde se conoce más, momentos donde se conoce menos. En el momento de Bhaktivinathakur era un momento de meseta, el Bhakti Yoga había como digamos descendido otra vez de popularidad, y fue Bhaktivinathakur en que lo reimpulsó al mundo moderno, al mundo de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Tanto es así que se lo conoce como el séptimo Goswami, como para que tengan ahí en cuenta el peso intelectual de Bhaktivinathakur y su contribución al movimiento del Bhakti, se lo consideraba a la misma altura que los seis Goswamis de Brindavan. Él fue el padre de Bhaktivinathakur, que después sería el maestro espiritual de Shila Prabhupada. Y él, Bhaktivinathakur, él era descendiente de Narotam Das Takur, un gran devoto de la época de Chaitanya Mahaprabhu, de esa, de más o menos ahí de ese momento histórico, Narotam Das Takur, un gran poeta devoto del señor. Él descendía, era descendiente de Narotam Das Takur. Se desempeñó como juez de paz, tuvo 14 hijos, entre los cuales estaba, como mencionábamos recién, Bhaktivinathakur, que luego fue el maestro espiritual de Shila Prabhupada. Produzco muchísima literatura espiritual. Bhaktivinathakur escribió cerca de 100 libros, o sea, una gran cantidad de literatura espiritual. También produjo muchas canciones, poesías, que después musicalizó. El famoso Jayorada Madhava, ese mantra, es de Bhaktivinathakur, fue escrito por Bhaktivinathakur. Y Bhaktivinathakur fue el primero, el primer Vaishnava, en sacar literatura consciente de Krishna fuera de la India. Él escribe una especie como de resumen del Chaitanya Chaitamrita, que se intituló Vida y enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Después, Shira Prabhupada le pondría ese nombre a un libro de él, pero el primero que lo escribió fue Bhaktivinathakur, y era un resumen del Chaitanya Chaitamrita. Y lo escribió en inglés, y lo lanzó al exterior, lo envió a Canadá, lo envió a Norteamérica, lo envió a Inglaterra, lo envió a Australia. Y fue la primera vez en la historia del mundo que la literatura del Bhakti salía de los confines de la India. La primera vez que la literatura consciente de Krishna viajaba por el mundo. Y eso lo hizo Bhaktivinoda Takur. Así que bueno, ahí tenemos algunos de los grandes hitos de su vida. Como hoy estamos conmemorando su desaparición, me pareció mejor quizás enfocarnos en la última etapa de su vida. Que más o menos, si uno sigue su biografía, esto sería entre el 1874 y el 1914. En 1914 dijimos que era el año de su desaparición. Y así en ese periodo, por así decirlo, entre el 1880 o 1870 a 1914, ocurren varias cosas interesantes en la vida de Bhaktivinoda Takur. Por ejemplo, en el año 1880, él toma iniciación. En el año 1880 recién tomó iniciación. O sea, estamos hablando casi, tenía como 50, 40 y pico de años. Él toma iniciación de un gurú llamado Vipin Vihari Goswami. Vipin Vihari Goswami. Pero nosotros, en nuestra sucesión discipular, si ustedes lo van revisando y fijándose, nosotros llevamos, entendemos que antes de Bhaktivinoda Takur está Yagana Das Babaji. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué si el gurú de Bhaktivinoda Takur es Vipin Vihari Goswami? ¿Por qué nosotros entendemos que antes estaba Yagana Das Babaji? Bueno, eso tiene que ver con una particularidad de nuestra sucesión discipular, que tiene que ver más con los Shiksha Gurus que con los Diksha Gurus. O sea, nuestra sucesión discipular tiene más que ver con devotos que inspiran a otros devotos y no tanto con maestros y discípulos uno detrás del otro, ¿sí? Como, digamos, formalmente establecido. Entonces, él tomó iniciación de un gurú, Vipin Vihari Goswami. Pero su Shiksha, sus instrucciones, su inspiración, su entusiasmo, él lo tomaba de otra persona. Y esa otra persona era Yagana Das Babaji, ¿sí? Entonces, por eso, en nuestra sucesión discipular, antes de Bhaktivinoda Takur, ustedes van a ver que está Yagana Das Babaji, ¿sí? Y bueno, pero eso ocurre en 1880. En 1885 ocurre otra cosa interesante, ya en los últimos años de Bhaktivinoda Takur, que él crea una asociación de devotos, ¿sí? La Real Asociación Internacional Vaishnava, que es una especie como de ONG, ¿sí? De organización no gubernamental. Y él crea esa institución justamente para organizar la prédica. Como estrategia de prédica, en vez de ser simplemente programas sueltos, él crea una organización, él crea una asociación para darle más peso a compartir conciencia de Krishna. Esto después sería la inspiración de Bhaktisiddhanta para crear la Gaudiya Math, ¿sí? Bhaktisiddhanta después, él creó una red de 64 templos que básicamente alrededor del mundo, porque no solo estaban en la India, sino que también había en Inglaterra y en Alemania. Y después, mucho más adelante, estamos hablando de ciento y pico años después, sería la inspiración para que Prabhupada cree ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Sigue esta idea de que en el mundo moderno ya no tenemos que obrar como en la antigüedad, ya no alcanza con simplemente predicar y compartir conciencia de Krishna. No tenemos que organizar para que el Bhakti Yoga sea más eficiente. Bueno, esta, digamos, visión a futuro la tuvo Bhakti Vinodathakur y en el año 1885 crea la primera asociación Vaishnava del mundo moderno. Es esta asociación real, asociación internacional Vaishnava, ¿sí? Después, en el año 1887, él descubre el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto en Navadwip, ¿sí? En la zona de Navadwip, en la India. Hasta ese momento se sabía, obviamente, de Chaitanya Mahaprabhu. Estaba el Chaitanya Chaitamrita, todos los devotos, nadie dudaba, digamos, de la historicidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Había muchas evidencias de que Chaitanya había estado en el planeta. Pero no estaba, digamos, localizada su lugar de nacimiento. No estaba localizado el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Batnina Thakur, aprovechando su posición en el gobierno, hizo una investigación en lo que sería hoy como catastro. Vieron que en las municipalidades está el departamento de catastro, que tiene como los planos de la ciudad y tiene, ¿no?, la ubicación de cada casa, cómo está el mapa de la ciudad, cómo está distribuida la ciudad. Bueno, él aprovechó sus contactos en el gobierno y hizo una investigación para encontrar dónde es que el Navaduit había nacido Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que entre los mapas y, digamos, la información de catastro y toda la documentación que hay en las escrituras, él finalmente descubrió el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y eso fue en el año 1887. Hoy, ese lugar es un lugar de peregrinaje para los devotos de todo el mundo. Sí, hay un enorme templo ahí en el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero hasta ese momento era un lugar desconocido. O sea, nadie sabía, nadie había, digamos, localizado el lugar de nacimiento del Avatar Dorado. Eso lo hizo Bhaktivinoda Thakur. En el año 1894, cuando él tenía 54 años, él decide jubilarse, retirarse de su puesto gubernamental y él se muda con su familia a Mahapur. Y ya directamente pensando en pasar los últimos años de su vida predicando, escribiendo, estudiando, ya directamente retirado de su oficio, su trabajo de juez de paz. En 1908, de 1908, él no toma la orden de vida de sañás, propiamente dicha, o sea, pero sí renuncia a, digamos, sus deberes y obligaciones sociales. Y él toma lo que se llama Babaji, la orden de Babaji. ¿Qué son los Babaji? Los Babaji son personas que sólo cantan Hare Krishna. Esa es su única actividad. No predican, no escriben, no crean organizaciones, no elaboran estrategias, no salen al mundo para intentar hablar con nadie acerca de conciencia de Krishna. Lo único que hacen es cantar Hare Krishna. Y eso hace Bhakti Nathakur en el año 1908. ¿Sí? Acepta, toma la orden de Babaji y a partir de ese momento lo único que hace es cantar Hare Krishna. Esa es su única actividad. Deja de escribir, deja de predicar, deja de organizar, deja todas las ocupaciones que tenía en conciencia de Krishna y sólo se dedica a cantar los santos nombres del Señor. Y al final, como dijimos, en 1914, finalmente fallece. ¿Sí? Deja este plano, abandona sus pasatiempos en el mundo material y regresa al mundo espiritual. Srila Bhakti Nathakur. Eso ocurre en el año 1914. O sea que hoy estarían cumpliendo 110 años de la partida de Bhakti Nathakur. Él falleció a los 75 años en la ciudad de Calcuta. Y como dijimos, es una persona muy importante dentro de la historia del Bhakti. Escribió más de más de 100 libros de conciencia de Krishna. Hay libros muy famosos de él. Por ejemplo, el Krishna Samhita. El Jaiva Dharma, que es un texto muy, muy famoso de Bhakti Nathakur, que tiene una particularidad que está escrito en forma de novela. O sea, es una novela consciente de Krishna. Como si uno leyera una novela que puede comprar en la librería o sacar de una biblioteca. Bueno, el Jaiva Dharma es una novela consciente de Krishna. Él lo escribió en el 1896. Así, como una nueva estrategia de prédica. No un libro de filosofía, no un texto así solo, digamos, de la ciencia espiritual, sino contando una historia contando una historia novelada, poder transmitir la información de conciencia de Krishna. También, bueno, otro libro conocido de Bhakti Nathakur es el Hari Nama Chintamani, ¿sí? Que tiene que ver con un estudio del santo nombre del Señor. Es todo un ensayo gigante acerca del Mahamantra Hare Krishna. Y otra cosa interesante, bueno, no solamente escribió la primera obra en inglés de conciencia de Krishna y fue el primero en sacar la información del Bhakti fuera de la India. Él también fue el primero en comentar y traducir el Bhagavad Gita al Bengalí. De la misma forma que Prabhupada tradujo y comentó el Bhagavad Gita al inglés para que después el mundo moderno lo pudiera conocer. Bueno, similarmente, Bhakti Nathakur tradujo y comentó el Bhagavad Gita en Bengalí. El Bengalí es uno de los idiomas, de los múltiples idiomas que hay en la India. Y hasta ese momento los Bengalíes no tenían un acceso directo al Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita todavía se manejaba en sánscrito, en el idioma original de la cultura del yoga. Entonces, los Bengalíes que no sabían sánscrito, no podían leer directamente el Bhagavad Gita. Siempre dependían de algún brámana o de alguna persona que se los pudiera como relatar, se los pudiera hablar. Bueno, Bhakti Nathakur lo que hace es comentarlo y traducirlo al Bengalí. Entonces, los Bengalíes por primera vez tienen acceso directo al Bhagavad Gita y eso lo hizo él. Lo hizo Bhakti Nathakur. Y bueno, y después, otra cosa interesante, él tuvo un diario, Hare Krishna, durante 28 años. Durante 28 años editó un diario consciente de Krishna. Impresionante, ¿no? 28 años. Era un diario, como uno va a los puestos diarios y compra, no sé, Clarín, Página 12, La Nación. Bueno, era un diario consciente de Krishna. Salía todos los días durante 28 años. Después lo continuó su hijo, Bhakti Nathakur, ¿sí? Pero él, Bhakti Nathakur, lo mantuvo personalmente durante 28 años. Y como dije, también compuso muchas de las canciones que nosotros cantamos hoy en día dentro de, digamos, de la liturgia o el cancionero Vaishnava de Iskong. Bueno, muchas de esas canciones también le pertenecen a Bhakti Vinodha Thakur, la persona que hoy estamos homenajeando, glorificando. Hoy se cumplen 110 años de su partida. Falleció en el año 1914, tenía 75 años, dejó el mundo en Calcuta y dejó el mundo después de haber dado una enorme labor para la filosofía consciente de Krishna. Y no solamente una labor intelectual, sino que dejó su hijo Bhaktisiddhanta, que después, más adelante, sería la inspiración para que Shila Prabhupada viajara a América y que nos salvara la vida a todos nosotros. Así que imagínense que no solamente él hizo un trabajo muy, muy increíble con respecto a conciencia de Krishna, sino que también dejó una descendencia que también hizo un trabajo increíble en relación con conciencia de Krishna. Así que esta persona es la que estamos homenajeando el día de hoy. Su Divina Gracia Shrila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Así que, bueno, devotos, no sé si tienen preguntas, dudas, algún comentario, si quieren decir algo, aprovechar a glorificar. Ahí está, Sergio. Pari Krishna, Sergio, ¿cómo va? Pari Krishna, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente se hacía tiempo para todo, ¿no? O sea, aparte de tener 14 hijos, editar durante 28 años un diario inconsciente. Sí, señor. Hacía el trabajo de Khan, por decir, él encuentra el lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Entiendo que él no estaba solo en ese momento, cuando llega al lugar específicamente, ¿puede ser? Sí, no, no estaba solo, de hecho, estaba acompañado y el descubrimiento lo verifica esta persona que mencionábamos antes, Jagannath Das Babaji, quien era su Shiksha Guru, cuando él finalmente dice, bueno, este es el lugar, de acuerdo con los mapas, de acuerdo con las escrituras, yo llegué a esta conclusión, cruzando información, manejando distintas fuentes, llego a la conclusión de que este es el lugar. Entonces, él le presenta ese descubrimiento a la comunidad, a la congregación de ese lugar y los devotos piden algún tipo de verificación, algún tipo de confirmación de que ese sea el lugar. Entonces, debatiendo entre ellos, bueno, a ver cómo podemos corroborar que este es el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahapur, surge la idea de que habría que preguntarle a Jagannath Das Babaji, a este devoto mayor, este acharya, este maestro, al cual Bhakti Minodawa había tomado como Shiksha Guru, era, digamos, el devoto mayor de la área, era el jefe, capo, mandamás de todos los Vaisnavas del lugar, dijeron, vamos a preguntarle a él, si él dice que sí, este es el lugar. Entonces, lo fueron a buscar al Jagannath Das Babaji y Jagannath Das Babaji, no sé si ustedes sabían, pero era discapacitado, estaba todo como torcido encorvado, jorvado, vivía de hecho adentro de una canasta, o sea, estaba todo como, su cuerpo estaba entumecido, ¿sí? Apenas movía un par de dedos, o sea, lo tenían que mover de acá para allá dentro de una canasta, una persona con movilidad reducida, una persona con una discapacidad física. Entonces, lo van a buscar, lo traen, sus sirvientes, sus asistentes, lo traen dentro de la canasta y cuando lo ponen sobre el suelo, cuando lo apoyan en el suelo, que él está tocando el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, él salta de la canasta, una persona que no se movía, una persona que no caminaba, no se movía, estaba todo encorvado, encorvado, salta de la canasta y empieza a gritar, a cantar, Haribod, Haribod, Haribod. Entonces, ese milagro, porque una persona que durante años no se movió, de repente está saltando y gritando, ese milagro, la comunidad de devotos la acepta como la señal clara de que ese sí es el lugar de nacimiento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Yagana Das Babashi con ese, esa hazaña que hace con su cuerpo, confirma el descubrimiento de Bhakti Yonatakur. Así que sí, Prabhu Sergio, gracias por esa acotación, porque sí está confirmado el lugar gracias a Yagana Das Babashi. Sí, es este, es muy linda la imagen, digo, ¿no? Claro. De esta persona que casi no podía moverse y que cobrara tanta vitalidad en ese momento, ¿no? No sé por qué, pero quería recordar que en realidad él lo llevaba como mochila, digamos, a la canasta con su dichabundo, ¿no? O dichabundo, mejor dicho. Sí, 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 lo llevaban en, él, o sea, Yagana Das Babashi vivía dentro de una canasta, básicamente, y para transportarlo era o con palanquín o como tipo mochila. Este, el devoto estaba totalmente como paralizado, ¿sí? No, no, no se podía mover absolutamente para nada. Y esa era la forma en que lo trasladaban, en una canasta, tal cual, ¿sí? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gemala Tarrada, Arigrishna, Gemala Tarrada, Jean Quijor, Raúl, muchas gracias. Cuánto conocimiento, una gracias, gracias siempre, compartiendo todo lo que sabes, gracias. Qué maravilloso, ¿no? Aquí viene un atajo de una persona, como decía, recién Sergio, tan ocupado, tantos hijos, tanta, y un amigo nuestro lo llevó a hacer un punto ahí por la casa y lo contó en un libro, sacó que él tenía un horario muy firme, muy firme, cinco minutos para ir al baño, tres minutos hacia una llapa, cuatro minutos lavar la ropa, cinco minutos y así constantemente, su día era dividido en minutos. Esto cuando un día ya en la hora. Entonces él estaba organizadito con un reloj, por eso podía hacer tantas cosas y atender tantas situaciones, porque era minuto a minuto su vida, no perdía el tiempo, era una persona realmente que no perdía el tiempo. Y algo también que quería decir muy lindo de él, de su ventana, el cuarto, él me ilumbraba Mayafu, el soy. Él añoraba que eso pase y de su ventana él ilumbraba donde hoy está todo el barrio de Mayafu. En esas épocas era un monte, un río de la selva, un delta, un selva. Está, porque está del otro lado al río, está el Yalambi, al río Yalambi que estaba del deslizado y enfrente que es donde compras tierras de Yilatraupar, donde tenía su misión. y es exactamente ahí. En su ventana vos mirás hoy que se ve un maillazo complejo. Así que sí, guau, tenía la visión, Raupa la ejecutó con sus discípulos y de vos. Guau, logró. y la casa donde vivía la re costera. O sea, está la cama, está todo, o sea, como un museo y es re costero, ¿no? No era así como uno se imagina, bueno, tremenda personalidad, ¿no? Como, no, vivía bien, bien simple. Simple. Era capaz que para la época era una casa interesante, no sé, claro. y otra cosa también que no sé si lo dijiste, Azuna, él era un hombre tan importante que hasta los ingleses mismos hicieron que el ferrocarril termine donde está su casa. Sí, sí. Para que él pueda llegar a hacer un trabajo y no deje de hacer su trabajo. Era uno que había ocupado. Se le tuvieron que hacer un tren para que llegue al trabajo. No, 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 yo tenía una duda, ¿me contás de qué trata el Yaiba Dharma? O sea, ¿cuál es el, sí, de qué trata? Yo lo compré y lo quiero leer, pero todavía no sé ni de qué trata. Yaiba Dharma, bueno, gracias, Frabus, muchísimas gracias. Voy a empezar por Gemal Atarrada y después me gustaría ir por el lado de Yam Kishor porque dijo unas cosas muy interesantes también, el Yaiba Dharma está estructurado en formato tipo Bhagavad Gita en el sentido de que son conversaciones, son como charlas y en esas charlas van surgiendo las temáticas espirituales. Eso es un poco la, el guión, el argumento del Yaiba Dharma. Es, hay un personaje que es Bhakti Yadathakur y él entra en conversaciones con personas y en esas conversaciones van surgiendo las temáticas espirituales. Entonces, se van preguntando sobre cosas de la vida y siempre él o el interlocutor o alguien va como predicando, por así decirlo. Entonces, la filosofía consciente de Krishna va apareciendo a través de esos diálogos dentro de las conversaciones que Bhakti Yadathakur veniendo con distintos personajes que van apareciendo a lo largo de la novela. Algo parecido, yo una vez dije que algo era, obviamente no es lo mismo, lo que voy a decir ahora es un ejemplo, no es lo mismo, pero un formato similar tiene el principito. ¿Han leído el principito? Vieron que el principito se encuentra con distintos personajes y van teniendo conversaciones como existenciales de la vida y con el zorro habla una cosa y con el rey habla otra cosa y así el principito como que va recabando información de la vida, del universo. Bueno, algo parecido, donde a través de distintas charlas se va como fluyendo el conocimiento trascendental. Pero tiene ese formato, como una novela, es como una novela, no es, o sea, no es Rupa Goswami, que viste Rupa Goswami, es como un manual, es un texto filosófico ortodoxo. Esto es más tipo una historia, como si fuera un cuento, por así decirlo. ¿Está bien? Muy interesante. Y bueno, y pues, lo que decía Jean-Pierre también es muy interesante porque ahí tocó tres puntos increíbles, tres, cuatro puntos muy buenos, Jean-Pierre. Primero, el tema de la inspiración. A mí, en lo personal, cada vez que leo de vuelta a Báctimina Thakur o indago un poco más en su biografía, cada vez más me inspira, es como un ejemplo, es increíble. Báctimina Thakur porque yo en lo personal me identifico, no me identifico por el nivel espiritual, que claramente es distinto, pero me identifico como una persona social, ¿no? Como veo, o sea, también soy padre, soy trabajador, soy devoto de Krishna, entonces, no sé, como que conecto con la realidad que él tenía y a mí me inspira para ser mejor en todos esos puntos, ¿no? Bueno, ser mejor. Sean Quijor, fíjense, mencionaba que era tan buen empleado del Estado que el Estado le llevó el ferrocarril hasta su casa para que él pudiera cumplir con su trabajo. O sea, que no solamente es una cuestión espiritual, sino que era excelente en cuestiones incluso materiales, ¿no? Donde él iba a la corte o tenía su oficina y ejecutaba tan bien su trabajo gubernamental que el Estado se puso a su servicio. Entonces, yo como trabajador digo, bueno, está bueno, me gustaría también, ¿no? Poder ser excelente en mi trabajo, ser excelente como devoto, obviamente es una aspiración que uno tiene, pero también no desocuparse de cuestiones materiales, ¿no? El trabajo, no sé, los impuestos, ser el buen vecino, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo personal me inspira mucho, de hecho, el otro día tuvimos el podcast con Harry Kirtan y justo salió el tema de Bhakti Y Harry Kirtan decía eso, ¿no? Que también para él era una gran inspiración porque uno como que conecta, uno se refleja, ¿no? El tema de los hijos, el tema del trabajo, el ser social. Él era un administrador porque él, como si todo esto fuera poco, ¿no? Como si escribir 100 libros fuera poco. Él también administraba el templo, era parte de la junta administradora del templo de Yaganath Puri. O sea, es el templo de Yaganath Puri que miles, millones de personas en el festival de Rata Yatra es quizás el festival Hare Krishna más importante del planeta. Millones de personas asisten a ese festival. Así que imagínense los preparativos de seguridad, de prasada, el mismo, el peregrinaje. Bueno, él formaba parte de la administración, o sea, de la organización de todo eso. Además de ser juez, además de ser padre de familia, además de ser autor, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí viene lo otro que decía Jean Quijore que claramente él podía hacer todo eso porque estaba muy organizado. Él, sobre el final de su vida, cuando él se retira, él se jubila en el año 1894. Él decide como retirarse de la administración pública. Él se jubila de su trabajo gubernamental. y decide como dedicarse fuertemente a la prédica, a la escritura, etcétera, etcétera. Como si ya antes no lo hubiera hecho, bueno, ahora lo quería hacer más incluso. Y en ese momento, con la ayuda de su hijo, con la ayuda de Bhakti Siddhanta Sarabhati Thakur, él empieza a escribir su autobiografía. O sea, nosotros sabemos mucho de Bhakti Mioda Thakur por el propio Bhakti Mioda Thakur. Él escribió su autobiografía, ¿sí? Él escribió sobre sí mismo, escribió su propia biografía. Con la ayuda de su hijo. Y en esta autobiografía está esto que mencionaba Yanky Shor recién, está la, digamos, la agenda de Bhakti Mioda Thakur. Y está el minuto, minuto a minuto del día del Bhakti Mioda Thakur, ¿no? ¿A qué hora se despertaba? ¿A qué hora se bañaba? ¿A qué hora desayunaba? ¿A qué hora cantaba las rondas? ¿A qué hora hacía esto? ¿A qué hora hacía esto? Era súper, súper organizado, minuto a minuto, actividad por actividad. Y ahí coincido con Yanky Shor, claro, con esa organización, en un día hacía cientos de cosas, ¿no? Era muy prolijo, era muy estructurado, muy, digamos, fijo, consciente. Y, y de esa forma, claro, ahora entiendo, tenía 14 hijos, tuvo dos esposas, porque se casó, él enviudó y se volvió a casar. Él se casa y él enviuda de su primera esposa, la primera esposa fallece y él se vuelve a casar. Entonces, tuvo dos esposas, tuvo 14 hijos, un trabajo en el gobierno. ¿Cómo hace todo eso? Bueno, lo hace porque era una persona muy organizada, una persona muy ordenada. Y esa organización la vemos en su autobiografía. Está ahí aclarado como el que él subdividía el día, ¿sí? Cómo iba como atravesando el día a través de distintas actividades. Y bueno, y después lo último que dijo Yankijor, que también es increíble, que él fue un profeta, como si todo esto fuera poco, fue un profeta. Él pudo ver, él pudo ver el futuro, ¿sí? Porque Yankijor y Gemal Atarrada que estuvieron ahí, claro, cuando él llegó al lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, cuando, cuando él estaba ahí en Mayapur, Mayapur no es el Mayapur de ahora, ¿no? En Mayapur urbanizado, ¿no? Con templos gigantes y calles y semáforos y negocios. Este era en Mayapur selva. O sea, no había nada en Mayapur. Era un bosque gigante. Y Bhakti Mivadathakur vivió, este es el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu y él dijo, él profetizó que en el futuro iban a venir personas de todas partes del mundo a cantar Hare Krishna acá. Van a venir de todas partes. Van a venir de Rusia, de China, de Norteamérica, van a venir acá. Todas partes del mundo van a venir acá a cantar Hare Krishna. Y sucedió. No sucedió, es un profeta. O sea, vio una persona que vio el futuro, pudo ver el futuro. Así que, no, increíble. Bhakti Mivadathakur es una figura totalmente espiritual de otro mundo. hasta de Argentina, hasta de Argentina, hasta de Argentina fueron hasta Mayapur. Sí, sí, es un profeta, alguien que puede ver el futuro. El otro día fue el Vyasa Puyo de Gunaraj y Dasgo Swami y yo mencioné que él había sido un profeta porque cuando no había nada espiritual en Mar del Plata, Bhakti, Bhakti, Bhakti Mivadathakur, Gunaraj y Dasgo Swami apostó a la ciudad de Mar del Plata. Él pudo ver algo en esta ciudad que ni siquiera nosotros que estábamos en la ciudad lo podíamos ver y de repente, ¿no? 20 años después hay una linda congregación, hay un lindo espacio, hay muchos devotos, hay muchos programas y eso lo vio Gunaraj y Dasgo Swami hace 20 años atrás. Nosotros no lo veíamos en ese momento, para nosotros no había nadie, éramos tres devotos locos en Mar del Plata, no había nada en Mar del Plata. Pero hubo una persona que tuvo la visión trascendental de poder ver el futuro. Y bueno, con Bhakti Mivadathakur pasó exactamente lo mismo. Él pudo ver ese Mayapur que todavía no existía. Gemara Tarrada, adelante, si usted quiere decir algo. ¿Saben qué produce? No los estoy escuchando, no sé si están hablándome, pero yo no los escucho. Ahora sí. Ahora sí. Interesante eso que dijiste de que venía disciplinadas a la disciplina de tacos, ¿no? Porque trabajaba en su familia, en su vida espiritual. Y cómo no estar muy bueno para nosotros como un estancado, como un estancado, como un estancado, como un estancado, como un estancado. Y no tener eso, esas personas que atiendan a mirar y estar trabajando con la misma de los hijos que tenemos nosotros, que pasa a veces que nos dañás y se sale otra. Ya que si también los admiramos y admiramos sus médicas, sus fuerzas, sus talentos, una persona como Bactiwinona Tacus de cierto punto, así chiquitito, tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque tiene una vida formal. Por otro lado, también quería preguntarte si vos también lo ves a Bactiwinona Tacus como Jackie Avella Avatar, que es una persona de una posibilidad increíble, una persona con otro nivel de fe y de potencia que no lo he conocido, Sardotraub, 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 muchas gracias por ese aporte también. sí, otra vez, el tema de la inspiración, si no nos inspiramos en personas como Bactiwinona Tacus, entonces no nos inspiramos más. No, si no tomamos fuerza espiritual y entusiasmo de estos grandes devotos, me digo como que no arrancamos nunca nosotros. Y, insisto, no estamos a esa altura, no somos Bactiwinona Tacus, no estamos ni cerca de ser Bactiwinona Tacus, nos faltan años luz para estar espiritualmente avanzados como ellos, pero por lo menos nos podemos reflejar en algunas cosas, ¿no? Él es padre de familia, nosotros somos padres de familia, él es trabajador, nosotros somos trabajadores. No sé, él está administrando en conciencia de Krishna, nosotros estamos administrando en conciencia de Krishna. No sé, bueno, más o menos, viste, uno dice, bueno, estoy buscando referentes dentro de lo que yo hago, busco a un referente. Bueno, encuentro en Bactiwinona Tacus un referente que me refleja muchas cosas de lo que yo aspiro a ser. Entonces, bueno, uno trata de tomar esa inspiración, ese entusiasmo y es como dice Sian Kijor, no es como un motorcito que te ayuda a andar porque uno lo está viendo, hay una persona que lo logró, esta persona lo logró, pudo ser espiritualista, pudo ser excelente trabajador, pudo ser padre de familia, o sea, logró, digamos, los cometidos que uno está intentando cumplir también. Entonces, bueno, eso, ¿no? Conecta, está bueno, es interesante. con respecto a la posición espiritual de Bactiwinona Tacur, yo lo que he escuchado es que Bactiwinona Tacur, Bacti Siddhanta Saravati Tacur, son manjaris, son como avatars, en un sentido, en un sentido son avatars, son encarnaciones de, las manjaris son las asistentes de las gopis en el mundo espiritual, donde en el mundo espiritual están los gopis, que son los pastorcillos de vaca, que son los amigos de Krishna, con los que él juega, se revuelca en el piso, hace sus travesuras y demás, y después están las gopis, que son las vaqueritas, las muchachas, y a las gopis las asisten otras nenitas más pequeñas, las gopis, calculen que son personas de, no sé, 13, 12, 11 años, aproximadamente, se ponga un poco el rango, hectáreo, Krishna, Krishna está por lo general, en una posición como de, 14, 15, 16, no, es esa cosa como de adolescente, las gopis están ahí, no, 14, 13, tienen esa edad, y las manjaris, tienen 10, 11, 9, si, están como digamos en ese rango etario, y son las sirvientas, o las asistentes a las gopis, ellas sirven a las gopis, las gopis sirven a Krishna, no, es el dasa nudasa, uno sirve al sirviente, yo he escuchado, no sé qué tan fidedigno es, no sé si esto está en algún lado, esto, no sé, quizás algún devoto mayor lo pueda verificar, corroborar, mejor, pero que tanto Bhakti Vinodha Thakur, como su hijo Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, son manjaris, son encarnaciones en la tierra, de estas devotitas, que existen en el mundo espiritual, estas sirvientes de las gopis, que vinieron a ejecutar un pasatiempo en el mundo, en el mundo material, para nuestro beneficio, por supuesto, para ayudarnos a avanzar en conciencia de Krishna, eso es lo que yo he oído, así que en un sentido, sí, son avatars, son encarnaciones, pero encarnaciones, de algunas manjaris, en el mundo espiritual, ¿está bien Prabhu? Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, bueno, Vaisnavas, no sé si queda algo más por decir, si querés hacer alguna última pregunta, o comentario, y si no, vamos a ir cerrando, por el día de hoy, sí, Prabhu, una inquietud, gracias, dime, gracias, gracias, gracias por todo, todo lo expresado, muy, siempre, es muy inspirador, la verdad, gracias, este, me queda, me quedo pensando siempre, en estas, en estas, corrientes que ellos generaron, de Vaisnavas, si eso tuvo una continuidad, o, por otro lado, como otra rama, de Vaisnavas, o, o se, fusionaron con lo que, con lo que hoy, es Iscon, y todo eso, y, o como, o se generaron otras ramas, a través de, de él, ¿se entiende lo que le preguntan? Sí, entiendo, sí, nosotros, nosotros somos la continuación, de, de, Bakti Nathakur, él creó, como expliqué antes, ¿no? él, en 1885, 1885, él crea una asociación, la asociación real, internacional de Vaisnavas, pero, bueno, nosotros, en realidad, somos como sus descendientes, tanto espiritualmente, como, digamos, organizativamente, porque, espiritualmente, porque él está en nuestro parampará, o sea, nosotros lo reconocemos como un maestro, de nuestra sucesión discipular, o sea, nosotros somos sus herederos espirituales, como, somos herederos espirituales de Bhakti Siddhanta, somos herederos espirituales de Shilapraupad, ¿sí? Nosotros estamos continuando con ese linaje, nuestro linaje, específicamente, el nombre técnico de nuestra tradición, es Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya, ese es el nombre científico de nuestro, de nuestra tradición, ¿sí? Porque Bhakti Yoga es amplio, en el Bhakti Yoga hay muchas, hay muchos linajes incluso dentro del Bhakti Yoga, nosotros pertenecemos a un linaje en particular, los otros linajes, por ejemplo, no aceptan a Bhakti Nathakur dentro de su parampará, ¿se entiende? Nosotros sí, nosotros reconocemos a Bhakti Nathakur dentro de nuestra sucesión discipular, entonces, espiritualmente, somos sus, su continuación, por así decirlo, y después, organizativamente, en un sentido también, porque la asociación que crea Bhakti Vinodha, después, es la inspiración para que Bhakti Siddhanta cree la Gaudiya Math, que a su vez es la inspiración para que Prabhupada funde ISKCON, entonces, en un sentido incluso hasta, digamos, administrativo, organizacional, también somos, digamos, sus herederos, sus descendientes, así que, sí, Prabhu, nosotros derivamos de él, derivamos de Bhakti Nathakur, sin duda. No, por ahí pensaba que, que, lo que, había generado, que no, no es que desaparece, sino que se fue transformando, de alguna, de alguna manera. sí, eso, bueno, eso lo podríamos investigar, podríamos ver hasta dónde llegó la institución, creo. Claro, más allá de que todo lo demás se comprende, pero, de la inspiración y todo hacia él, pero, como funda algo y, y va teniendo una transformación, o siguió por otro lado, eso, siempre me queda esa duda, porque es como que, antes de ISCON hubo un par, así, o no. Sí, 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 claro, 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 sí, de hecho, antes de ISCON, Prabhu quiso crear otra asociación, en la India misma, estando Prabhu en la India, antes de venir a América, a Prabhu le donan un predio, en una ciudad, llamada Yansi, entonces, él viaja, él viaja hasta esa ciudad, y él cree, él intenta crear, en Yansi, una comunidad espiritual, y para poder crear esa comunidad, él primero crea una institución, la institución se llamó Liga de Devotos, la Liga de Devotos, y él crea esa ONG, esa asociación no gubernamental, llamada Liga de Devotos, como instrumento, para administrar el predio, que le habían donado, regalado, y Prabhu crea esa institución, y está varios meses, intentando desarrollar el proyecto de Yansi, pero no funciona, la gente no se atrae, los devotos no van, era un predio grande, Prabhu estaba solo, y en un momento, tiene que abandonar el proyecto, entonces, él decide abandonar el proyecto, la ONG que crea, se termina como disolviendo, y recién muchos años después, en Norteamérica, él vuelve a intentar, por segunda vez, y ahí es cuando crea ISCON, O sea, que sí ha habido otras instituciones, antes de ISCON, obviamente, incluso una de ellas, fue creada por Chila Prabhu mismo, entonces, es con Bhakti, y en Atakur, que empieza esto, digamos, de lo institucional, porque, por ejemplo, si uno lee el Bhagavad Gita, Arjuna, él no vivía en un mundo, religiosamente institucional, ¿se entiende? O sea, la, cuando Arjuna, cuando Krishna estaba en el mundo, en el Krishna del Bhagavad Gita, en ese momento, en la India, no había lo que, nosotros entendemos como, religiones organizadas, ese concepto, no existía en la India, los Brahmanas, eran como, anárquicos, ¿se entiende? No había una autoridad, por encima del Brahmana, o sea, nadie le decía un Brahmana, lo que tenía que hacer, o sea, el Brahmana arreglaba con Dios, directamente, no había, ningún tipo de jerarquía, por encima del religioso, ¿se entiende? Nosotros estamos más acostumbrados, al modelo de la iglesia católica, apostólica romana, que es recontra jerárquica, o sea, hay muchos niveles, los curas no pueden hacer lo que ellos quieren, el bobispo no puede hacer lo que él quiere, o sea, todos tienen a alguien encima, ¿se entiende? Todos tienen una autoridad encima, y estamos como acostumbrados a ese formato, pero en la India, de hace 5.000 años atrás, y sin ir más lejos, la India de hace 1.000 años atrás, la India de hace 500 años atrás, no había esa institucionalidad, ¿se entiende? No había instituciones religiosas, había caminos, había sampradayas, escuelas, y uno adhería o no a determinada escuela, de acuerdo a su parecer, lo que empieza a hacer Bhakti Yama Thakur, es justamente eso, de organizar una institución, vamos a darle una estructura a esta idea, dentro de esa estructura, por ejemplo, el Bhakti Yama Thakur, él sistematizó el tema de los Namahatas, los Bhakti Brixhas, ¿se entiende? O sea, empezó a darle como nombre, categoría, formato, a los distintos tipos de prédica, no sé si, si vamos a predicar en una casa, se va a llamar así, y se va a hacer así, así y así, si vamos a predicar en el campo, lo vamos a llamar así, y lo vamos a hacer así, así y así, entonces, él empezó a como así, sistematizar eso, pero antes de Bhakti Yama Thakur, eso no existía, no había eso, de hecho, bueno, yo nunca he ido a la India, pero Sean Kiyori, Gemara Tarraza, si han ido a la India, hasta el día de hoy, en la India, los templos son como su propio universo, cada templo tiene su acharya, es como un mundo aparte, y no todos los templos, siguen la misma autoridad, ¿se entiende? En un templo se hacen las cosas de una forma, en otro se hacen las cosas, porque son como, en la India hay mucho de eso, de la independencia espiritual, hay poco de la religión organizada, eso es muy occidental, pero con Bhakti Yama Thakur, empieza a aparecer esa idea, de que, che, no tenemos que organizar, si queremos que esto sea efectivo, si queremos que esto sea eficiente, si queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, de una forma ordenada, nos tenemos que ordenar nosotros primero, entonces Bhakti Yama Thakur empieza, y después, bueno, sigue Bhakti Siddhanta, y al final, lo continúa Shila Prabhupada, pero bueno, si querés podemos investigar, Prabhu, podemos investigar, en qué termina, la real, asociación, internacional, Vaishnava, que creó Bhakti Yama Thakur, y ver hasta dónde, hasta dónde llegó, por ahí existe, hoy en día, no saber, no sabemos, gracias, lo voy a investigar, queda para la tarea, para el hogar, gracias a vos, Prabhu, te queríamos hacer una consulta, porque estábamos pensando, que si Bhakti Yama Thakur hizo muchas de las canciones, y las, era un poeta, era un poeta, bueno, claro, pensábamos, Narotan Blastakur, fue tipo parte de su inspiración, o qué vínculo, el relacionamiento había, sabés que, hay un recontra vínculo, Bhakti Yama Thakur es descendiente, de Narotan Blastakur, sabías, descendiente, es descendiente, de Narotan Blastakur, sí señor, así que hay un recontra vínculo, no, son dos grandes poetas, Vaisnavas, claro, sí, sí, él, es descendiente, de Narotan Blastakur, después, si quieren, bueno, segunda tarea para el hogar, podemos investigar un poco, el árbol genealógico, no sé si es por, primo, tío, abuela, no sé, no sé cómo es el parentesco, no sé cómo es, pero, él es descendiente, de Narotan Blastakur, increíble, ¿no? yo venía a decir que, en este momento, se sigue la tradición de Liga de Devotos, eh, de Narotan Blastakur, que va a escribir a Narotan Blastakur, el Mar del Plata, que se desarrolla con la Azula y, Liga de Devotos era de Krauco, era de Krauco, va a escribir a Narotan Blastakur, de Krauco, el nombre fue Rukmini, en realidad, que es la esposa de Harikirtan, y ella surgió Liga de Devotos, dijimos, excelente, se resuelve con Liga de Devotos, y quedó Liga de Devotos, así que, vamos a darle crédito a Rukmini, la esposa de Harikirtan, porque ella fue la autora del nombre. Bueno, Prabuz, les parece que concluyamos aquí el día de hoy, yo les recomiendo que, si tienen un ratito hoy, antes de irse a dormir, pueden leer algo acerca de Bactinio Atakur, hay mucha información sobre Bactinio Atakur, pueden aprovechar internet, hay muchos videos en YouTube, hay muchos artículos en la web, uno de nuestros grandes maestros, uno de los más importantes, quizás, es la persona que llevó conciencia de Krishna, al mundo moderno, justo Bactinio Atakur, él vivió sobre fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, o sea que él trajo, el Bacti Yoga al mundo moderno, de hecho el otro día, hablando con Harikirtan, en Liga de Devotos, Harikirtan leyó un extracto, de una obra, de un trabajo de Bactinio Atakur, y mencionábamos eso, lo moderno, que es el lenguaje de Bactinio Atakur, uno lee a Bactinio Atakur, y él usa palabras, que usamos nosotros hoy, siglo XXI, es increíble, como él tenía, digamos, tenía el lenguaje moderno, que para la época sería, no sé, de ciencia ficción, hoy nosotros, nos damos cuenta, que es el lenguaje de hoy, es el lenguaje moderno, entonces, Bactinio Atakur, era esa persona, que estaba, su servicio fue ese, de llevar el Bhakti Yoga, de un renacimiento medieval hindú, al mundo moderno, al mundo del siglo XX, así que esa es la persona, que hoy estamos glorificando, el día de su desaparición, Rabús, les quiero agradecer, que me hayan acompañado, esta noche, en este humilde homenaje, a su divina gracia, Shri La Bactinio Atakur, Maharaj, muchísimas gracias por todo, que tengan una excelente noche, en conciencia de Krishna, y nos vemos muy pronto, ¿sí? Cuídense, cuídense todos, Hare Krishna, Hare Bolo, y nos vemos en el próximo video,